Música 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 Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video En este video va a ser Una mezcolanza De pura fiesta Puesto que hoy es Miércoles 14 de mar Hoy vamos a ir al parque de Arina A despedir a una prima Que llegó la semana pasada Y se va al día de mañana Y pues vamos a ir a este día Vino nomas a presentarnos a su bebé Entonces Hoy vamos al parque de Arina Es un lugar donde hay food trucks Hay comida De diferentes tipos Hay bar, hay música Pues es Es un lugar mas que nada para convivir Con familia Con amigos Y pues bueno Vamos a ir para allá Luego también el viernes El viernes es simplemente mi hermano Algo va a ser, no se que Algo va a ser, yo conozco Somos hermanos, somos fiesteros Entonces algo Algo se va a dar ese día El día martes tengo una boda De unos amigos de La Colmena El Team Colmena Entonces También vamos a ir a boda El domingo Es la Pozora En la Colmena La Pozora que va a durar Casi todo el día Hasta que el cuerpo de guantes Nice por ahí Puesto que el lunes es Puente Entonces Pues Decidieron esta fecha Para poder disfrutar A los familiares que vienen de fuera Entonces Como este fin de semana es Puente Va a estar lleno Recargado De Fiesta De energía Y pues bueno Ustedes me van a acompañar A todos sus tres partes Empezando por el día de hoy Parque de la Jarina Food Truck Y Convivencia Familiar Entonces Ahorita nos vemos Son las 5.20 de la tarde Dijeron que a las 7.30 Nos veíamos allá en la Jarina Entonces Pues a rato Que vayamos para allá Les Dijeron que había empezado Más o menos este vlog Porque Pues sabía que El intro Iba a estar Algo largo Entonces A rato Nos vemos Ya que Vayamos de camino Al parque de la Jarina Ay Salgan a Popeye Popeye Bien acompañado O no 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 Pues nada, aquí está toda la familia, estamos acá alejados de la story show porque el diario mejor está aquí, entonces tienen niños para estar pendientes, además aquí nos quedaron sol para los carros, así que todo bien. Pues nada, aquí vamos a seguir un hato, vamos a seguir nada, hatito, yo todavía no tengo hambre y todavía no me decimos muy bien qué comer, pues nada, aquí vamos a seguir y aplicando y comiendo. Entonces nos vemos. Bueno amigos, aquí seguimos en el parque de Arina, aquí al hatito pedí un burrito, un burro de show, entonces creo que ya está, vamos a ver si ya lo tienen listo, vamos a ver a ver qué tal. Bueno amigos, pues ya es viernes y como les dije, hoy es cumpleaños de mi hermano, entonces ya son a las 9 y media, 10, entonces ahorita voy a Loxo, mi hermano ya se fue ahí porque ya iban a llegar sus amigos. Yo voy a Loxo a comprar cerveza para después de ir a Loxo y pues ya de ahí nos vamos a salvar, que está enfrente de Loxo de todas maneras, pero hay que venir a dejarlo ahí. Ahorita nos vemos, bye. Bueno amigos, pues ya fuimos por la cerveza para el after, ya nomás lo que queda ahorita es acomodarla aquí y ya para irnos. Vámonos al show yo rápido. Bueno amigos, pues ya salí de la casa, ya vengo aquí en la esquina, ya, 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 ya llegué como les dije, nomás me falta cruzar la calle, miren, ahí es, ahí es. Ahorita nos vemos, ahorita, ahora es que ya, se supone que ya llegó gente, ahorita que vine a Loxo vi que ya había gentecilla. Ahorita nos vemos, voy a cruzar la calle. Me choca la gente que no pueden direccionarles, no mames, no hagan esto. Ahorita nos vemos, bye. Amigos, pues ya salimos de Ibar, nos vinimos de aquella casa como les dije. Buenas, y este, aquí vamos a andar, a gusto, pisteando, descojando, con el bici pancho aquí, güey. A gusto. Pidiéndole la clave de la internet aquí. Ahorita nos vemos, al, pero voy a dar, ni modo. Amigos, pues esto no tiene para cuando acabar, nos vemos mañana en la boda. Y pues nada, no, nos vemos mañana, nos vemos, salud, salud, salud principal, salud. Nos vemos mañana en la boda, nos vemos, bye. Bueno amigos, ya es otro día, ya es, estaba, estaba el 17 de marzo, entonces, pues, son como las, a ver, las 6, 6.40, 20 para las 7, y a las 9 de la hora, entonces, ahorita, voy a empezar a listarme ya, para, para estar listo. Ahorita nomás voy a, a volver a los zapatos, y me voy a meter a bañar, entonces, no sé si ahorita nos vemos, ya que andemos un poco más listo, para ayudarnos. Bye. Bueno amigos, pues ya estamos listos, ya nos vamos a la boda. Pues nada, ahorita, a ver, ya, me dijeron que ya hay gente allí, ahorita nos vemos, a ver como, como esta fue allá. Nos vemos, bye. Amigos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos a la boda. Yeah. Hey. Hey. ¡Sam! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a ver amigos pues como ven ya se acabó la banda, llegó el grupito norteño y después sigo yo entonces ahorita nos vemos, ahorita ya vamos a andar aquí echando el ballion bueno amigos pues como vieron como les dije ya llegó el grupito norteño Ahora me toca, o nos toca más bien, bajar el equipo mío para pues seguir adelante con la fiesta, venga. Está la otra caja de mí. No, eso, eso es de ropa mía. Dame la consola si quieres. Ahorita nos vemos. 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 Ahorita nos vemos.